Hola a todos chicos, hoy vamos a estar jugando Geometry Dash, pero con la única diferencia que vamos a tener los niveles en una ruleta Estas son las posibilidades que nos puede tocar, nos puede tocar Theory of Everything, Dead Locked, Polar Heist, Vagón Track, Finger Dash o Estereo Magnet Esas son todas las que puse, próximamente voy a poner más y todo eso, pero por ahora están estas, así que vamos a darle A ver, cual toca, cual toca, cual toca Tenemos tres vidas, eh, y empezamos mal Muy mal Si no queremos llegar de un hábito, es que lleguen que sea a 20%, aunque sea Y vamos mal Pero, no me he rendido y esto es hasta que me rinda, así que, aunque sea, tenemos que llegar a 20% Ok, vamos mal, pero yo puedo cambiar eso Ok, aquí, 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 vamos, vamos, vamos Casi, 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 casi Esta parte, en serio Ah, chicos, casi, 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 vamos cada vez más cerca Ok, chicos Ay, se me la guio Ya aguanto, no Ahí está, digo, pero lentico Bueno Uh, Stereo Magnet A ver, en 100% Ok, aquí estamos, Stereo Magnet, lo tengo que pasar al 100% Nada tan difícil Así que, vamos a cortar, porque este nivel es muy largo Listo, me pasé Stereo Magnet Después de 23 intentos Pero bueno, no sabía cómo agarrar la última moneda, así que me decidí a no arriesgarme por ninguna de las otras dos Ok, a ver, el último giro, porque la verdad he durado mucho grabando y el video se hace súper largo, así que Último giro, vamos a ver qué toca A ver, a ver, a ver, a ver Ok, Teorio of Everything En el, si no me equivoco, 50%, si en el 50% Ok, aquí estamos en Teorio of Everything Tenemos aquí, ¿qué conseguí aquí? Pum, 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 pim, pum, pim, pam, 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 pam Aquí Vamos, 50%, aunque sea Vamos No Seguridad Ya basta, Freezer Oh Dios, nunca había llegado a esa parte, vamos, al menos 50% Mejor, antes de terminar el video vamos a hacer un último mejor, un último nivel, claro ¿Por qué no? Vamos a intentarlo, a ver Ok, aquí tenemos a Fingerdash Vamos a intentar pasarnos los completicos para darle más emoción a este video A ver, a ver, aquí Aquí, aquí, aquí vamos Aquí viene la parte media difícil, aquí es Aquí, ajá Ah, bueno, 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 bueno Aquí es la parte donde yo es que me muero Vamos, sin la cohen porque es muy arriesgado ya Antes lo podía hacer pero ya lo siento muy arriesgado No, la navecita, no Ok, aquí, aquí, aquí Vamos No, casi No, casi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!